Música Aquí amigos, llegando aquí a este laguito, saliendo de trabajar, vamos a ver si agarramos Vamos a seguir las crappies, a ver si acá hay alguna, alguna crappie A ver si acá hay una crappie ahorita Vamos a darle a ver si hay unas crappies aquí Ya cayó algo aquí Ya cayó algo, que será, que será, targeteando crappies aquí Mira, ya cayó la primera crappie La primera crappichosa, mira Mira nomás, la primera crappichosa Un slab, no saben pescar el pire, no saben pescar el vato, mira La primera crappichosa Ahí está Bueno amigos, miren, aquí pescando para crappie Miren, que bonita crappie Mi primera crappie de este año Ahí está Ahí está Una crappichosa Muy bonita la crappie, miren Unas, que será 12 pulgadas Ahí está Ahí está la primer crappie, muy bonita No saben pescar el vato No saben pescar el vato No saben pescar el vato Ya cayó una o qué Ya las encontraste, ahora sí Ahí cayó la otra Ahí cayó la otra La segunda La segunda La segunda de la tarde Ahí cayó la otra No saben pescar el vato Targeteando crappies Targeteando crappies Ah, este Ah, este no es crappie Este es un pinche vass Ya me vi emocionado Pensé que era una crappie Este es un Sparevass Un Sparevass Chiquillo No era crappie Anda, háblale a las crappies Qué guay Ahí está La segunda del día Segunda Segunda crappie Segunda crappie Esta está chiquilla La otra estaba más grande Ahí está Ahí está Segunda crappie Y un vass Ahí cayó algo ya Ahí cayó algo Señores ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí cayó algo Ahí cayó algo Ah, es un vass Yo pensé que era una crappie Es un vass Un vass Un vass Un vass Un vass Parece que es un sputter Parece que es un sputter Parece que es un sputter Ahí está esta crappie, crappie, una crappie. Estas crappies son las que ando buscando. Ahí está ahorita cayó esta crappie, esta está chiquitilla, pero ya cuenta. Ahí está la quinta, ahí cayó la otra crappie, ahí cayó la otra crappie. Ahí cayó la otra crappie, esta silla está grande. Esta silla está grande. Y en este slab miren, esta silla es una slab. Un slab. Un slab. Ahí está miren. Está siendo de noche, pero ahorita cayó esta. Ahorita cayó este slab. Esta silla está grande. Se me hace que va a parir. Esos rojillos, mira que va a parir. Hay que echarle de volada al agua. Esta silla está grande miren. Ahí va. Le d Generación. Este. Gracias por ver el video.